Música 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 ¡Adiós! 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 No hay que terminar No hay que terminar No hay que terminar No hay que terminar ¿Cuántos tienen? ¿Cuántos tienen? ¿Qué hace? No le hacen nada Pasaron los días Los días de los años Es que la esperanza De volver una vez Y aunque el punto De ella se está Ya todo va a cambiar Ya no importa Si piensa volver Por llamar a ti A con la tequila Por el camino En el mundo de atrás En el mundo de atrás En el mundo de atrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal! 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 Y no la querías comprar, veis. Véngase para acá. ¿No me digas que metan a tu suegra, güey? ¿Cuándo para yo, hermano? ¿Agua, sí? A ver, le checamos, le checamos. Espérame. Dijimos que era la botella de... Sí, ¿verdad? Sí, era la carta ganadora. Dijimos que era escoger la botella más del cajón. ¿Tienes escoger el gabán o el torito? Levanta el torito para que lo vean. ¿El gabán o el torito? El torito. A ver, espérame. La cámara. Agánalo, agánalo. Ya se juntó la junta. A ver. Chifra, entrega el rabo. Ahora le tienes que tomar, papi. Hasta el fondo. Hasta el fondo se ve el amor. 1, 2, 3. Agánalo, palcánalo. Te ayudaría, güey, pero yo no tomo. No, tómame. No, no. No, no. Este no tomo. No tomo. No tomo. Estoy jugando, güey. A ver. Este no nos gusta comer. retírate gordo por favor pero no de tu compad wey en serio, neta por Dios no tomo pero estoy jurado allá, aquí no a ver aquí, ¿están tomando conmigo? digan salud, que se haya chingado repiten conmigo, salud por ellas por las mamás de las hicieron tan bellas y nosotros pendejos quedamos tras de ellas salud un poquito no, pero tome, tome, tome un poquito no, 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 pero bésame una silla wey, no alcanza chame a ti a ver si wey salen wey te lo has tomado acá aquí enfrente de mi familia aquí esa no, 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 no no, 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 no no, 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 no vas vas esos bolitos que tienen y te lo has de estar muy bueno pendejos un arritmo para conocedores todo el premio los tres los tres toritos los tres toritos y una botella de bucán ¿de cómo wey? ¿de cómo wey? no, no, no de a cien barros wey no ve la pinche crisis wey mira no hay pedo wey si no te sale wey yo te pongo de a cincuenta barros la carta el bucán hace los tres sí, de a cincuenta barros no se la paga más, eh cincuenta pesos nada más así es que ¿ya está listo el toro? ya está los cuatro premios hay una amigón para borrita ahí con sus llaveritos aretes ponceras ah, sí ahí viene llavero de los hidalgos imparables así es que cómrenle su tiaberito a su micón con la burra después de todo eso no hay yo me lo aburro yo me iba al pichichicharronero ¿dónde está el pichicharronero? ¡chicharrones! ¿dónde está? ¡chicharrones! ¿dónde está? ¡chicharrones! mira, viejo que te va a limpar su casa ¿a cómo lo hacés, wey? ¿a cómo lo hacés? huevos, pa' ti, wey se me hace así, wey nomás ¡eh! ¿algodones? ¿a cómo lo hacés, wey? ¿a treinta? ¿y los algodones también? la tuya, wey haz de estar muy guapo ese wey como que es hijo de fúrcio neta, wey está todo culero igual, eh te amo, gordón es un amor, eh no llegues tarde a la casa, eh ya sabes ¡ah, no! ¿dónde está el tono? ¿dónde está? bueno después del coro empezamos con el jueguito de la pelota porque hay mucho regalito gracias gracias don Cuomo ingeniero pónganme volumen a los micrófonos vamos a la siguiente jugada señoras y señores viene el rango viene para Diego Pineda flanco de oro y ya nos llegó acá colega locutor paisano que anda también en las grandes ligas ser buena gaño de hidalgo de gallo vamos a ser de la gente de San Cuantipán y aviéntese a jugar de la vez gracias San Cuantipán Hidalgo ¿cómo estamos? muy buenas noches está listo el toro está listo el jinete amigos de la banda ahí en el escenario de luces y colores que suelen los troncones pariente márquene oiga y ahí se viene la jugada señoras y señores gracias a mi compa Yair Hernández la tinta y ahí está ese hombre llamado Santo de Oro que los gran hombres regala el aplauso que le va a decir una vuelta señores oiga San Cuantipán y damos nuestros soldados de los coches ¡Aye papá! ¡Ya vegué! se llama Rango Santo de Oro si lo monta y se prepara vamos a ver y genera su padre papá y su producción en los televisores en la sierra y la vien se sacó aquí y para ganar todo listo muchachos ahí se cambia la venta máxima y en el diablo de quinta por vida y en el diablo de gallo todo listo como el campeón y allá desde los cerros con la rave y largo todo listo las placas tecónicas que mueren señores todo está listo y vienen los caminos sin señores los ranchos refugio del señor con el gran no olviden no olviden los casas allá a las alturas sí señores es el gran trato de oro todo listo pariente vamos a ver y hoy un gusto saludar a tanta gente y la gente en la vera sierra papá sí señor sacó el que está grado vamos a ver listo muchachos lo están viviendo lo están casando allá en el escenario suena bolito tutuva y tambora paliente ya se viene la jugada vamos los chiles de esto y es que dan el sabor al campo listo ya viene el cúsa por favor el rum rum ajá listo vámonos los están viviendo y hay un compas izquierdo saca la fuente listo y preparado mi coronel con el cuento la corona sobre el detalle de la muchacha y como dijo la de Guajaca y viento ahí listo flaco listo el fraco de ahora señores ahí lo mire ahí lo caza nuestra ya el detalle sí señor listo muchacho ya viene la jugada ya viene la salida lo veo venir lo veo venir 5 4 3 ya viene 5 4 fuego pariente salió la espada y ahí lo lleva Bajo boda, compone sobre la marcha bonito Y él lo lleva con el reparo tendido, elegante Y ese es la cosa, sí señora Y ahí se quita la tecana y dedica la monta Reglándole un aplauso, señores ¡Oiga! Así, 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 menos ¡Vamos! Ayer los de tránsito, sí señor Echando el volante ¡Aquí está el nombre, señoras y señores! ¡Aquí está el proceso! ¡Aunzal el volante! ¡Aunzal el volante que hizo su trabajo! ¡Pierna izquierda, pierna derecha! Y el aplauso, bien hermosa, sale ¡Oiga! ¡Ajá! ¡Gallo! 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 Gracias a los amigos de Sacualquipán Hidalgo Mi nombre es Lodebeno, su amigo de hoy Y él es siempre Gallo de Hidalgo Con un gusto enorme de saludarlos De ser mi abuelito y de ser mi hijo Cuando llegues a casa ajena como señal de respeto Quítate el sombrero Un placer enorme saludarlos, amigos de la sierra De verdad que nos llevamos siempre los corazones En cada una de las plazas que hemos visitado Yo quiero que este primer aplauso Ya se lo dimos a los ganaderos Ya se lo dimos al cliente Pero qué tal si usted me ayuda A dárselo a Dios Todopoderoso Y a la Virgencita de Guadalupe A ver, vamos a echarle un fuerte aplauso, muchachos Pero que dure 10 segundos A ver, saco aquí para Échenle, dice 10 Pero más fuerte 9 8 7 6 5 Más fuerte 4 3 Y el último, el último que viva Sacualtipán, la mera sierra Échenle una diada a este público Amigos de la banda Que chico tocan Mira lo más que hace fuerte Los amigos de la banda, señores Ahí está, está corriendo mi compro el gordo Ahí va la pelotita, gordo Ándele Bueno, ya llegó el gallo Pero El gallo parece pollito Porque se durmió ahora Por llegar tarde ¿Cómo lo recibe el público? Uh, no es cierto, no es cierto Bueno, quedamos de que Ahí va Ahí va El jueguito de la pelota ¿Para dónde? Porque traemos muchos regalos En lo que los señores Ingenieros Chispa En lo que los señores Ingenieros hacen El cambio necesario Sí Para que venga La siguiente derrubación Ahí va la pelotita Ahí va la pelotita A ver, nuevamente Los ricos Y mis guapos Va Nuevamente Va Échale Todo el chato Y todos los ricos La bulla del equipo De los ricos Que se durmió ¡Los guapos! Oh, pinche Los guapos Están más despiertos Que nada, eh Ahí va la pelotita ¿Sabes? Pamba Al que la deje caer Sí Ahí está Pamba Al que la deje caer Ahí va Váyala pasando Poco a poco Voy a meter la vuelta Cruz Ay, está todo Bandejo Porra 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 Porque no Aventa una pelota Hija Aviéntala Para arriba Eso, eso, eso Para arriba Eso Para arriba Chicao Aviéntame la pelota Señor Aviéntame la pelota Por favor No, mami No, mami No, mami No, así no la deje Gordo Gordo Ahí está Eso Ahora sí Ahora sí Vámonos con mi equipo Fíjate Cómo mi equipo Está chingón Mira, fíjate Órale Ahí va la pelotita Pásenla Pásenla Eso, eso Pásenla Pásenla El psicólogo Ahora, ahora, ahora Que no paren Échala Para arriba Para arriba Vamos a que me deje caer Porque va a haber regalitos Acuérdense Que va a haber regalitos Ándele Y aquí está Échale A mi